Personal de esta comisaría se encontraban realizando patrulla preventiva por la jurisdicción, donde se recibe una llamada de supuesta riña. Entonces se dirigen a la vivienda de Arroyo Morá, en el lugar indicado por la denunciante anónima, y observan un vehículo de la marca Nissan Terrano, a bordo de dos sujetos de sexo masculino, quienes al percatarse de la presencia policial quisieron darse a la fuga, donde se inició una pequeña persecución, ya siendo alcanzados a pocos metros del lugar. Una vez alcanzados, estos sujetos descienden, aparentemente en total estado de ebriedad ambas personas, en abierta violación al decreto presidencial referente a la pandemia, ya eran casi las dos de la mañana, bueno, una vez que descienden estos sujetos, comienzan a increpar al personal policial, con palabra ofensiva, ya posterior se produce ya una riña, forcejeo ahí, entonces el personal que se encontraba a la patrullera solicita apoyo, me constituyo yo en el lugar con mi vehículo particular, finalmente procedimos primeramente a la aprehensión de estos dos sujetos, y su posterior traslado hasta la comisaría, junto con su vehículo. Ya en sede policial llegan dos sujetos más, que habían sido, eran hermanos de estos dos aprendidos, uno también en total estado de ebriedad, digámosle por el olor que despedía alcohol, entonces, muy prepotente, y al ver estos dos aprendidos que se acercaron los dos hermanos, entonces ahí comenzó nuevamente a increpar al personal policial, y se produjo una riña, no querían entrar en el calabozo, se produjo una riña, y se empezaron a poner por el personal de Guaria, prácticamente este sujeto que vino, según él es agente de tránsito de la ciudad de Encarnación, y vino como para liberar, rescatar a su hermano. El otro sujeto también era hermano, pero no se metió, en todo momento trató de calmar las ánimas, y entonces al comenzar esta riña, se solicitó apoyo de diferentes comisarías, como así también el grupo de operaciones especiales GEO, donde finalmente se les neutralizó a los mismos, haciendo uso de la fuerza, una vez aprendidos los mismos, fueron trasladados en el calabozo, también empezaron a hacer disturbios en el calabozo, una conducta amenazante en todo momento, ya luego fueron trasladados en el hospital regional para su diagnóstico médico, por disposición fiscal, como así también posterior a la inspección de los mismos, en sede de la comisaría primera, bajo segura custodia. Ahora, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Cuáles son las identidades de estas personas que ahora están a disposición del Ministerio Público? Así es, una vez aprendido, se le pudo identificar, el conductor es el señor Egar Manuel Ramos Brites, paraguayo soltero, 19 años de edad, a quien se le practicó la prueba del COTES, dando resultados positivos, y su acompañante, este desiderio Ramón Brites, paraguayo soltero, 31 años de edad, y el otro aprendido, la última persona aprendida, que vino a pie hasta la comisaría como para rescatarle a su hermano, Porfirio Andrés Ramos Brites, quien se identificó como agente de tránsito de la ciudad de Encarnación. Estos dos últimos se negaron a realizar la prueba del COTES, el conductor sí se sometió, dio positivo, y hasta ahora el vehículo se encuentra incautado en esta comisaría, con varios indicios de haber ingerido bebidas alcohólicas, ya que en el habitáculo del vehículo hay botellitas de cerveza, como así también el conductor dio positivo a la prueba del COTES. Ya lo mismo se encuentran a cargo del agente fiscal Rubén Lial a esta hora.